El licenciado Ady Stapia. José Antonio. José Antonio. Buenos días, magistrado. Licenciado Santiago Rodríguez, ratificamos nuestra calidad ya de inicio de audiencia en representación del ciudadano José Santana, así como de las entidades constructora integrada S.A.S. y abasteza S.A.S. Maestrado, tenemos a bien informarle al tribunal que hemos llegado a un acuerdo con el órgano acusador como en el Ministerio Público, cuyos términos serán revelados por sus representantes. Ministerio Público. Ministerio Público. Ha llegado a un acuerdo pleno consistente en un juicio penal abreviado en contra de los acusados José Antonio Santana Julián y las entidades comerciales Abasteza S.A.S. y Constructora Integrada S.A.S. Conforme a lo establecido en el acuerdo firmado entre el Ministerio Público de dicha parte, se ha establecido que dicha parte debe cumplir con las siguientes reglas. Las partes acuerdan el tipo de pena, es decir, para el acusado José Antonio Santana Julián, una pena de un año de recursión suspendida, cumpliendo las reglas que se hace constar en el acuerdo que tenemos a bien presentar ante este tribunal a los fines de verificación. Conforme a lo establecido en ese acuerdo honorable, el Ministerio Público tiene a bien solicitarle a este tribunal que falle de la siguiente manera. Primero, condenar al acusado José Antonio Santana Julián a someterse a cumplir una pena de un año de recursión bajo la modalidad de pena suspendida, cumpliendo las reglas que se hacen constar en el acuerdo firmado entre las partes. Segundo, disponer la entrega en favor del Ministerio Público por parte del acusado José Antonio Santana Julián y las entidades comerciales acusadas Abasteza y Constructora Integrada del monto de 3 millones 900 mil pesos que es el monto total de los sobornos pagados admitidos por los mismos conforme a los puestos en la acusación y solicitud de apertura a juicio presentados en su contra. Tercero, condenar a la entidad comercial acusada Constructora Integrada de CAS al pago de una multa de un millón de pesos dominicanos. Cuarto, ordenar la cancelación del registro mercantil de la entidad comercial acusada Abasteza efectivo a partir de un año contado a partir de la fecha de la respectiva sentencia. Quinto, que este juzgador den la justa reparación del año causado por los acusados José Antonio Santana Julián Abasteza y Constructora Integrada al Estado Dominicano por un monto de 1 millón de pesos consistente en la justa indemnización. Que sean acogidas todas las pruebas y los hechos presentados por el Ministerio Público en contra de los referidos acusados. Es cuanto, ordenar. Juzgado del Estado. Sí, maitra, tenemos conocimiento perfecto de lo acordado. En el presente caso, por lo tanto, el Estado Dominicano refrenda el acuerdo a que se ha arribado. Mesa de pie, ciudadano. Es mi deber establecerle que usted le existe el principio de la no autoincriminación con relación al presente proceso. Conforme lo previsto en el artículo 95, 69 de la Constitución de la República, 102, 105, a su vez de la normativa procesal penal. ¿Usted ha escuchado lo que se ha establecido aquí en el juicio? Sí, maitra. ¿Usted fue asesorado por su representante legal con relación a las ventajas y desventajas de este tipo de acuerdos? Sí, maitra. Sí, maitra. Bien. ¿Usted admite los hechos que se le imputan en la acusación? Sí, maitra. ¿Admite su culpabilidad? Sí, señor. ¿Esa admisión de culpabilidad usted la hace libre o voluntaria, sin ningún tipo de coacción? Sí, señor. Libre acta, secretaria, de lo mismo. Defensa. Gracias, magistrado. Nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. Primero, que se libre acta, que nos adherimos a las conclusiones vertidas en esta audiencia y contenida en el documento contentivo de acuerdo pleno entre, suscrito en virtud de los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal Dominicano, entre la Procuraduría General de la República y el ciudadano José Santana. Segundo, en relación a la Fundación Alfredo Nobel, reiteramos y ratificamos nuestros planteamientos y conclusiones formulados en su momento en audiencia celebrada por este tribunal. Es decir, que ratificamos y reiteramos los planteamientos y conclusiones vertidos en cuanto a esta entidad por ante este tribunal. Bien, habiendo establecido lo propio del tribunal, libre acta, secretaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 363 y 364 de la normativa procesal penal de los petitorios planteados, en el sentido del tribunal estatuir aspecto jurídico, aspecto fáctico y al mismo tiempo elementos de prueba sobre lo presentado por las partes en el presente proceso. El tribunal fijará posición respecto a esta actividad de ello en su debido momento procesal, librando acta, tal como expuso, de lo previamente suscitado. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Juan Azabel Martínez, compartes. Un nuevo imputado del caso Medusa se ha declarado culpable. Ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, un acuerdo pleno. Él y las dos empresas que representa en este caso, estamos hablando de José Antonio Santana Guzmán, quien se acaba de declarar culpable en el tribunal, de hecho ustedes estaban viendo que al juez le estaba haciendo unas preguntas, luego de que el Ministerio Público dijese que llegó a un acuerdo pleno en donde él admite los hechos, se declara culpable de los hechos y entonces llevan a una, el acuerdo del cual al final el juez entonces tendrá que emitir una decisión. Mientras tanto, sus abogados y él ha dicho libremente que no ha sido coactado, que no ha recibido la asesoría correspondiente y en consecuencia se declara culpable. Esto se suma a las otras personas que ya lo han hecho en semanas anteriores, de acuerdo a lo que en un principio había dicho el Ministerio Público, eran alrededor de unas 12 personas las que habrían llegado a acuerdos, estarían manejando acuerdos. Ahora tengo que buscar el dato y ponérselo un poco más preciso. Pero quisimos empezar el programa del día de hoy precisamente con el caso Medusa. No sabíamos que un imputado se iba a declarar culpable, sino era poniendo más el contexto de este caso que se vincula al tema de la victoria. El incendio de la victoria y el caso Medusa, de manera muy específica, se desprende de la construcción de la cárcel denominada la Nueva Victoria, la cárcel de las Parras, que se utilizó el dinero que Odebrecht pagó, parte del dinero que Odebrecht pagó de indemnización a la República Dominicana por el pago de sobornos, y ese dinero que habría sido recibido por la Procuraduría y el gobierno dominicano, pues parte de él estaba destinado a la construcción de lo que sería la Nueva Victoria, o la cárcel de las Parras, como en estos momentos se ha denominado. Y el caso Medusa se desprende gran parte de ella porque forma de lo que es el plan de humanización que llevó a cabo el Ministerio Público. Y en esta semana precisamente, y empezamos, reitero que con el caso Medusa, porque el ex procurador general de la República, a través de su equipo de comunicaciones, también recordaba en esta semana que el procurador había remitido una carta a la actual Procuradora General de la República, el ex procurador, el saliente, en ese momento Jean Alain Rodríguez, y le envió una carta a Miriam Germán donde decía que la victoria estaba lista, la nueva victoria estaba lista para que trasladasen a los presos en ese entorno. Sin embargo, ustedes escucharon en esta semana también, luego de la tragedia en la victoria, que hasta el momento tiene un saldo de 13 personas fallecidas, el Presidente de la República ha dicho que las parras no tienen condiciones, ni las mínimas condiciones para comenzar a llevar a personas ahí. Y que si se destinase a reparar o a terminar de arreglar una primera parte, una primera etapa de lo que serían las parras, se tomaría más de un año. Y que la inversión final que tendría que hacer el gobierno sería, hasta ahora, el presupuesto que dicen para terminar las parras, se lleva más de 1.600 millones. Entonces, la carta que mandó Jean Alain, que ha vuelto a circular desde el día de ayer, precisamente con relación a lo que le mandó a la magistrada, y creo que en ese momento decía, oiga, es responsabilidad de ustedes cualquier cosa que pase, nosotros entregamos esa carta. Ustedes recuerdan que Jean Alain hizo un recorrido, llevó cámaras, unas calmas, y unas cosas que se pusieron ahí. Pero todos los que en ese momento vimos la supuesta inauguración, efectivamente nos dimos cuenta que había mucha zona que no estaba en condiciones, y efectivamente otros reportes periodísticos, investigaciones, que se hicieron más adelante, demostraron que efectivamente la cárcel de la Victoria, o la nueva Victoria, las parras, que es así como luego se le cambió el nombre, no cumplía con los estándares que se establecen para las condiciones carcelarias. Entonces, esa discusión se ha retomado en el día de hoy, a la par que el caso Medusa, ustedes saben que tiene audiencia martes y viernes, entonces se está celebrando de manera ordinaria. El día de hoy se ha declarado culpable a través de un acuerdo pleno, es decir, un acuerdo total con el Ministerio Público, uno de los imputados, junto con dos de las empresas a las que el Ministerio Público le está indilgando, le está señalando que habrían incurrido en actos de corrupción. Es lo que en ese momento acaba de pasar. El juez Amauris Martínez, obviamente, ya al final, cuando ya se conozca a todos los imputados, los abogados planteen ya su medio de defensa o los que llegaron a acuerdo total o acuerdo pleno con el Ministerio Público, cuando se concluya toda esa fase en la etapa preliminar en la que nos encontramos, entonces él tendrá que dar una decisión final. Es decir, si los acuerdos que el Ministerio Público ha llegado junto con esos imputados se rigen dentro del marco legal, lo permite la norma, él tiene la facultad de acogerlo, o simplemente decir que no se adhieren a la norma y el Ministerio Público entonces tendrá que revisarlo, replantearlo, simplemente quedar rechazado. Pero casi siempre o siempre esos acuerdos se aprueban porque, recuérdense que nosotros tenemos el sistema acusatorio, el sistema adversarial, donde el juez no es parte del proceso de investigación, el juez solo responde a un requerimiento ya sea del Ministerio Público o de la parte imputada, pero el juez de manera particular no toma una decisión sin que se lo hayan pedido las partes. Entonces, básicamente lo que va a revisar a Mauricio es que esos acuerdos están de acuerdo, valga la redundancia, de acuerdo al ordenamiento jurídico dominicano, si lo que se llegó ahí es correcto, entonces le da aquecencia. En la participación que tuvo el Ministerio Público al presentar el acuerdo, decía que se está también admitiendo para el pago de unos 3 millones de pesos como multa o indemnización. Y es lo que hasta este momento ha ocurrido en el caso Medusa. En el caso La Victoria, pues seguimos dando seguimiento, valga la redundancia, dando seguimiento, tenemos mucha redundancia en el día de hoy. En el caso de La Victoria, hasta el momento las cifras no han aumentado con relación a los 13 fallecidos, las familias siguen investigando, las autoridades siguen haciendo los levantamientos del lugar para establecer cómo se produjo el incendio y establecer también responsabilidades en caso que lo haya, que el traslado de presos continúa haciéndose. Ayer veía un reporte periodístico que hablaba que en La Victoria hay alrededor de unos 4 mil presos, es decir, que se sacó una gran cantidad de ellos durante ese lamentable hecho que cobró la vida de 13 personas, pero sigue en condición de sobrepoblación porque La Victoria fue diseñada para un total de unas 1.800, 2.000 personas. Y hasta el momento del incendio había más de 7.000 recluidos en ese entorno. Con relación a que si Las Parra va a resolver o no el problema del carcelario dominicano, también hay una serie de debates que incluso he visto a jueces, al director de la defensa pública, fiscales, abogados en sentido general, dar sus opiniones en Twitter o ex, que es la antigua Twitter, y una de ellas es que planteaban de que sí, con la victoria se pretende que se va, con la nueva victoria se va a resolver el problema carcelario. Efectivamente, el sistema, el problema carcelario dominicano no se resuelve con hacer más cárceles, porque ahí no es la raíz del problema. El problema radica en otros elementos, en de cómo se maneja y cómo es que el sistema carcelario dominicano pues se transforma, de ese nuevo modelo que en un momento tuvimos, que también ahora presenta falencias, a esas transformaciones que necesita la propia sociedad dominicana. De cara a eso hay que seguir avanzando, pero indiscutiblemente, aunque crear una nueva cárcel no resuelve el problema en términos estructurales, pero en términos de manejo del sistema penitenciario, en términos de las condiciones carcelarias, obviamente que va a surgir una transformación y es necesario que las autoridades dominicanas, obviamente, se aboquen a abordar este tema que es de sumo interés. Ayer les decía, de la victoria se ha escrito muchísimo, hay reportes en todas partes, las condiciones de la victoria están documentadas en videos, en películas, en documentales, de todo hay en la victoria. O sea, eso está ampliamente documentado. Entonces, a nadie se debe dar por sorprendido de lo que haya ocurrido. Sí es penoso de que haya ocurrido y ojalá que las autoridades pues tomen los correctivos de lugar. Señores, estoy hablando y no les he dado las gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad que sí a quienes nos están sintonizando a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en Televisión Dominicana, los que nos ven a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otra parte del mundo, agradecidos infinitamente de esta posibilidad de llegar hasta sus hogares o hasta las pantallas de sus celulares y también de sus televisores. Los que nos ven a través de las redes sociales, en YouTube, en la página de Edith Febles, recordarles que pueden seguir a Edith, suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otras personas para que formen parte de esta plataforma. Pueden seguirla a través de sus redes, arroba, Edith Febles, Instagram, X y Facebook. A mí, por supuesto, me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba o glabetiza, eso es en Instagram y en X. Gracias, gracias infinita. Vamos a hacer la primera pausa del día de hoy porque al regreso tenemos más información que compartir con ustedes. Gracias.